3, 2, 1 Empezamos la crew de Master Oscar contra Rugar Mandamos primero a... ¿Quién? A Leaf y a Fentax Si, mi equipo es... Fentax, estaría muy chido si le haces más o menos daño Un poquito más Eso, güey, así Por eso Estaría chido Te estoy apoyando moralmente Vamos A ver, cabrón, ¿tú quieres comentar? Pues cállate ¡Counter! ¡No seas un mamón, güey! ¿Para eso te he hecho forras, Fentax? ¿De qué se trata? Una vida, güey Por el amor de Dios Y ahorita le echamos a Pines ¡Eso es todo, güey! Te quiero fuera de SC Y tu membresía de Crunchyroll Que viene incluida con el... Con el crew Yo tenemos que buscar A ver Te amo Tres No mames, no, güey No te vas a besar No te vas a pisar En un niño Que armado Arroj Todos vimos ese Ese cañonazo de parte de frente Güey, no empiezas a lanzar Batazos a lo que te dejo Por favor, güey Se acabó Pues bueno, 27 vidas A 29, eso está muy parejo Te callas, güey Está parejo Güey, sacamos a los taques Te pasaste de verga, Ruger Solamente a Ruger se le ocurrió Andar a Leaf Segundo lugar del torneo del día de hoy Pero bueno, tenemos a Pine Que fue el primer lugar del día de hoy Invicto No dropeó ni un solo juego ¿Cuál es esa? Meter mano, meter jalea Métele la jalea Si escuchaste esto, me hackearon Me hackeó Leo Uno Dense Agárrense la jalea Todo lo que quieran No dropeó ni un poco ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Me ha trascado! ¡No hay pedo! ¡Y si estuvieran en un escenario perfecto! ¡André! ¡No hay pedo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sobrevive! ¡Saca el quesillo, pinche Chas! En Oaxaca todos son putos ¡Solo trae el quesillo! Vamos a ver como el crew Sudor Counterpiquea con Chas Otros dos stocks Chas y ya no hay pedo Dos, uno Mira wey, solo hazle grab y llévalo a la orilla Y le echas jueguito No te escuché wey, más fuerte Venga Chas Nuestra mierda es que... ¡Eso, cabrón! ¡Eso! ¡Vamos, quesillo! ¡Vámalame! ¡Con una sobredosis de ternura! ¡Ese chiste ya está más quemado que los 43, güey! ¡No mames! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Opetas a nuestro Lord Peña Nieto aquí, por favor! ¡Respeto absoluto! Lord Peña, bebé, es hermoso. ¡Sí, o sea, ni que fueras de la UNAD! ¡Por favor, venos a privatizar! ¡Por favor! ¡Ah, es que! ¡Chaz es de la huaca, entonces casi lo mismo, güey! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Son puros chairos! ¡Puros chairos, güey! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive! ¡Hackear! ¡Pero sí son todos, güey! ¡Pero! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Pero sí son todos, güey! ¡Pero sí son todos, güey! ¿Qué dijiste de tu jefe, Chaz? ¡Viene, por favor! ¡Déjame. ¡Déjame, güey! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, güey! ¡Déjame, güey! Déjame, güey. ¡Saca Cloud, Yoshi! ¡Saca Cloud, Beto! ¡Bayoneta, güey! ¡No seas Joto! ¡Saca Mesa! Oye, no, qué asco, güey. ¡Ya, verdad, Beto! Tú no tienes ese privilegio, güey. ¡Tres! ¡Elija la tres, mi Lord! ¡Chas! ¡Chas! ¡Hazlo por el Atún Dolores, güey! ¡Atún Dolores! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Chas de suicida! ¡Chas de suicida! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Es solo una vez, güey! ¡Ya, Mátate, güey! ¡Ya, René! ¡Échate un chiste, güey! ¡Mierda, yo estoy bailando bien sensacional! ¡Uno! ¡Mierda, Mátate! ¡Mira cómo baila ese... ¡Mátate! ¡Baila como guayas! ¡Mátate! ¡Mátate! ¡Ahora no se encuentran! ¡Dale un colazo, güey! ¡Dale con tu poke, verga, güey! ¡Muerte por Snoop Snoop! ¡No mames, que te como un casco! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué casco, güey! ¡Un burro seco que una dragona, güey! ¡Mucho más grande! ¡Mucho burros, güey! ¡Todos, güey! ¡Eso es una nacional de excelencia! ¡Muchas gracias, güey! ¡Muchas gracias, güey! ¡Wow! ¡Chas, eres! ¡La neta, Chas! ¡Puta madre, güey! ¡Top 1 de Oaxaca, cabrón! No es como que un gran logro, pero aún así, güey. ¡Top 1 de Oaxaca, UTA, güey! ¡No es como que un gran logro ya tiene! ¡No! ¡So que sí! ¡Oh! ¡No es como que se muerda! ¡No, no es como que se muerda! ¡No, no es como que se muerda! ¡Aj, no! ¡No, no es como que se muerda! ¿Estás diciendo que Yoshi eyacula por los dedos? ¡Eso es todo, cabrón! Ahí está su counter, Pig, güey. ¡No hay pedo! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Esa es mamada ya, güey! ¡Eso es tanto, Agosto! ¿Quién está aquí, güey? ¡Eso es una trago que cheta! ¡Abajo! ¡Ay, cabrón! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Güey, no quieras combatir esa mamada con tu Bobbersman! ¡No mames! ¿Aquí vas, güey? ¡Con los bomberos, chichas! ¡Con los bomberos! ¡Eso! ¡Es tuyo, cabrón! ¡Es tuyo, cabrón! ¡No, no, no! ¡Sigue bien, sigue bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Esa chingada madre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Venga, es de Jesucristo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yoshe! ¡No, no! ¡No hay pedo! Ahí viene Zata. Zato. Zato, cógetelo, pero no literal, güey. No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí lo discriminamos, güey. No, güey. Cógetelo, pero no literal, güey. Sobrevive, ninja. ¡Quimunero, quimunero, quimunero! Y la directora no se presentó hoy. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Dos, uno! ¡Venga! ¡Vamos, Zato! ¡Por gama! ¡Por gama, güey! ¡Por gama! ¡No mames, Zato! ¡A huevo, chingada madre! ¡Es cierto, güey! ¡Güey, no mames! ¿Qué pedo? No vi qué pasó. ¡Güey, eso es ilegal, no seas cabrón, güey! ¿Qué hizo? ¡Su pinche ruido pendejo, güey! ¡Güey, güey! ¡Por favor, por favor, deleita! Este fue el sonido que hizo perder una vida a Zato. ¡Damos, caballeros! ¡Gracias! ¡Con ustedes, Lidder! ¡O René! ¡Sigue la agüita, güey! ¡O más, güey! ¡Que lo agarre, güey! ¡Echa, güey! ¡Lo presiona! ¡Mmm! ¡Sabrosano, güey! ¡Eso, Beto! ¡Es tuyo, güey! ¡Ya! ¡Cállate la verga, güey! ¡Sigue, güey! ¡Sigue, güey! ¡Sigue, güey! ¡One more stock! ¡Vamos, sato! ¡Simon, coquete, lo que toco! ¡Mira, güey! ¡Se va a dar un nuevo plazo! ¡De aquí a que lo conecte, güey! ¡O sea, ahorita lo gameplaya otra vez, Beto! ¡Ahorita lo gameplaya otra vez, Beto! ¡No hay pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sato, suda! ¡Sato, suda! ¡Sato, suda! ¡Sato, suda! ¡Me está sudando, güey! ¡Empóllalo, güey! ¡Empóllalo! ¡Venga! ¡Venga, Beto! ¡Ay, de los pachatos! ¡Sato! ¡Estrésate! 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 ¡Estrésate, güey! ¿Este es un pato, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tristock! 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 ¡Cristo! 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 ¡Venga, un Tristock! ¡Queremos ver un Tristock! ¡Venga, venga, Beto! ¡Venga! ¡Lo tienes controlado! ¡Te la mamaste, Beto! ¡Pero bueno! ¡Estuvo bonito! ¡Estuvo sensual! ¡Vverga, güey! ¡Está bien santo y sato! ¡Sato está súper salado! ¡Sato, suda! ¡Sato está sudando! ¡Oh! ¡Y eso que quedó en tercer lugar del torneo! ¡21-20 contra 22! ¡Tres, dos, uno! ¡Mete de la gorra arelano! ¡Y la banana también! ¡El lano en la gorra! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Qué? ¡Damas y caballeros! ¡Hay nuevo pack de ramos! ¡Que lo quiera descargar! ¡Dejamos el link en la descripción! ¡Link mega! ¡Vale la pena, güey! ¡Valdría la pena, güey! ¡Valdría la pena! ¡Ah! ¡Eso y pack! ¡Sí, claro! ¡Sity, si escuchaste esto! La neta, está bien buena tu novia ¿Qué le dice? ¡René! ¡Agarra tus cosas, cabrón! ¡Y lárgate, güey! ¡O sea! ¡Por favor, güey! ¡Obre, güey, aparte! ¡Güey, quítale dos stocks por su chiste todo pendejo, güey! ¡O sea! ¡No, mané! ¡Ban, te extraño, bebé! ¡Qué mal! ¡Qué malo lamento, te olvidé y no perdí y va a perder ahora me dejaste y solo estoy sin ti ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Cantando por un sueño, cabrón! ¡Dedicatoria social para BAN! ¡No te comprometas, Sato! ¡Comprométete! ¡Comprométete! ¡¿Por qué más?! ¡No, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Lo mataste, pendejo! ¡Ay, no seas mamón! Eso ya estaba, güey. Sigue vivo, sigue vivo. Ese Chango tiene mucho que dar, chingada madre. Venga. Venga, venga, venga. ¡Hala madre, güey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡El tuyo! ¡Prendidito! ¡Ay, cabrón! ¡Venga, Sato, tú puedes! ¡Ay, huevo, chingada madre! Damas y caballeros, esto se iguala. ¡Gracias a Sato! Sato, mil gracias. ¡Ese puto! Estoy en cabrón. ¿Algunas palabras para René, Sato? ¡Que chingue a su madre! Sato está sumamente salado. ¡Sato, te queremos! Creo que es mío, agárralo. ¡Estuvo sabroso, güey! ¡Estuvo sabroso, güey! ¡Ni no va a crecer! ¡Está suma, Gordi! Si escuchas esto, Pollo. No te creas, Pollo, me hackearon. Nos hackearon. ¿Qué tal si nos subimos a esta madre en donde ya le tiramos a Puebla, City, los del DF, güey? ¡Los del Puebla están re pendejos! A ver. ¡Ruga! Entre Puebla y Querétaro, ¿quién perfiles? ¡Güey, Querétaro les mete el chile bien sabroso y el poblano de esas cabros, güey! ¡Sabroso! ¡Palabras de un poblano! Con decirles, güey, que Pine personalmente fue a decirles, güey, ¿qué pedo con la cruz de 500 por cabeza? Se les hizo chiquito el pito, güey. O sea, si eres pendejo. Puebla, si ven esto, se mamaron. No nos saquearon. Sato está enojado. Sato, ¿por qué estás enojado? Pato match. Un pato match. Y todos que guardan silencio, está muy interesante el match entre Mane y la buena señora. Kandu. ¡Counter! Le dijo Chaz, Chaz está en la crib de Ruga. ¡Ah, pero qué sabroso! ¡Piérdela! ¡Arrójala al vacío! ¡Juega con la cabeza! ¡Pero no es la cabeza! ¡Pero no es la cabeza! ¡Tampoco es la cabeza, Ruga! ¡Tampoco es la cabeza! ¡Pero no es la cabeza! ¡Pero no es la cabeza! ¡Pero no es la cabeza! ¡Eso! ¡Qué sabroso es como! ¡Se está chiquitando! ¡Wey! ¡Ese no es el Jodini de aquí! ¿Quién es Ramos? ¿Quién verga es es Ramos? ¡Haga Ramones! ¡Ese güey juega! ¡Ay, güey! ¡Qué bonito Dodge! Man, al ser el único Diddy que queda Por favor no nos mandes una foto de Tupito, güey Por favor, güey ¿Qué tal si para entrar al gremio de los Diddy Kongs, güey Tienen que pasar el pack? Y al grupo de LCR ¡Wey! ¡Sato que se acaba de imaginar a cero! ¡El pack de cero! ¡No a ver! ¡No a ver! ¡Aaah! ¡Más de... ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Tú siempre pierdas! ¡Ah! ¡Estamos hablando de septiembre! ¡Tú siempre pierdas! ¡Ah! ¡Estamos hablando de septiembre! Cinco minutos después Eso ya es muy deep En Oaxaca les llega la tele de los 80 O que verga En Oaxaca después de las 8 Ya costan la planta ¡Venga! ¡Venga Mane! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vas mejor que Chas! ¡Ay! ¡Ay! Esos combos Futsul Neta ¿Quién quiere? A ver ¿Quién es Gama? Pon a mano Ok Posiblemente nos banearían de YouTube si lo decimos Así que Dejámoslo para otro momento Cindy se está poniendo muy peligrosa en este momento Le está echando gargajos de dragón Es que ya durmió ¿Te fuiste a dormir Cindy? Yo necesito también eso Venga 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 ¡Otro gargajo! Venga 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 Cindy es flacen Aquí tienes que salir Ahora sale Hechizo Venga 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 Eso está muy peligroso Para ambos lados ¡Venga, Mane! ¡Eso! ¡Ja! ¡Let's go, chingada madre! Cindy suda Cindy está sudando ¡No, güey! ¡No! ¡No, mames! ¡Puta! ¡Puta madre! Yo quiero salar a Cindy, güey ¡Fue como un chihuahua, ¿sí, no? ¡Sobrevive! ¿Vas con un little? ¡Échate, güey! Si esperas de invitación y respeto Te quitarías la vida que le hiciste a mi casa ¡Oh! ¡Fuertes declaraciones! ¡Súper fuertes declaraciones! ¡Súper mega fuertes declaraciones! ¡Súper mega fuertes declaraciones! ¡Qué petos somos, güey! ¡Ja, ja! ¡Y Knuckles! ¡No hay pedo, Mane! ¡No hay pedo! ¡Venga, later! ¡Venga, later! ¡Enséñale quién es más híbrido! ¡Por favor! ¡Cuenta como híbrido! ¡Y KRAW es híbrido! ¡Dragón de Humano! ¡Para mí es un híbrido! ¡Bien! ¡Eso, eso! ¡Garrita, garrita! ¡Otra garrita! ¡Mamame, güey! ¡No hay ped Gallo! ¡Ja, ja, ja! Me está dando Rich. ¡No hay! ¡Dragón de Humano! ¡Frá! ¡Naprita, rap! ¡Rícale! ¡Grónter! ¡Garrita! ¡Garrita, bien! ¡Garrita, bien! ¡Garrita, bien! ¡Garrita, bien! ¡Garrita, bien! Como ese mismo Pero que paciencia muchachos Que paciencia Ahí está tirando Todo lo que sabe En contra de Glitter Usa la cabeza Hey soy un mamón eso Bien rico Quédate quieto Que no ves que te voy a matar Forward smash Venga No hay pedo No hay pedo Glitter Oye Esa no es mi cola Esa no es mi cola ¿Qué? ¿Neta dijeron eso? Eso Estrongo chingado Su segundo cerebro Su segunda cabeza Es su pene Definitivamente es su pene Glitter quiere que le mandan a Rage Que le ha estado tirando Mucha mierda el día de hoy ¿Aceptará acaso Rage? Tráiganme a Rage ¿Eh? ¿Eh? Estamos de 7 de 7 Valde Spam contra spam Pelea de spam ¿Quién spam era más? Descúbranlo en unos 2 minutos Uno Retzo ¿Qué opinas de la crew saga? De la crew varón Soy bien pendejo Perdón Yo digo que mejor Chas nos platique De su nueva conquista Es que ahora es la izquierda Bueno, damas y caballeros Con ustedes Chas ¿Qué? No, no diré nada Sin detalle Nos deja con la duda Eso nos gusta Eso es de mala educación Chas ¿Qué acaso en Oaxaca nos enseñan? A ser amable ¿Existen modales en Oaxaca? ¿Quién eres tú? 3 2 1 ¿Eh? Claramente no 3 Güey Ya dénse putazos Güey ¿Ya? ¿Ya? Salientame esta La neta Eso fue como muy rico No puedo decir que no Tú cree que va a ganar Ay, Pedro Ya estoy aquí haciendo Coaching No coaching Pero ya Estrategia No, tío Tú no eres de mi Y con eso todos los va a matar Güey Todo cerca Vale, verga la vida Cuenten, cuenten Ah, Simón Ya te quitaste No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Bueno Ahí está la historia del traje ¡Ohhhh! Simón, definitivamente ese lo que te... ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Renete, le estas mamando bien duro! ¡Venga! ¿Saben quién estarías disfrutando esto? ¡Sato, güey! ¡Háblenle a Sato, güey! ¡No les amas conmigo! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, Leroy! ¡Yo comenté! ¡Mínimo una vida, por favor! ¡Dale, güey! ¡Mínimo una! ¡A huevo que sí! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Mira que se apure o por qué! ¡Nadie se lo esperaba! ¡Eso! 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 ¡Ay, la madre, güey! ¡Hasta apretó las nalgas! ¡Eso fue muy cierto! ¡Ay, la madre! ¡Venga, venga, venga! ¡Wey! ¡Tienes Rage! ¡Con eso te lo puedes chingar! ¡Eso! ¡Vengan! ¡Que no regrese, güey! ¡Que no regrese! ¡Venga! ¡Otro Fer! ¡Otro Fer! ¡Wey! ¡Eso! ¡Wey! ¡Te mamaste! ¡Te mamaste! ¡Ay, sí mató, güey! ¿Cómo chingados va tú eso, güey? ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí! ¡Ay, no hay pedo, no hay pedo! ¡Ven! ¡Ya, va, va! ¡Te dejó el cargado, chas! ¡Vamos! ¡Signy! ¡Y control! ¡Ya quítate las vidas, verdad! ¡Sobre vive! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No! ¡No quiero comentar! ¡Comentaremos el video! Mientras que Aero... ¡No está! ¡Chinga su madre! ¡Chinga su madre! ¡Sí! ¡Porque Aero también suda como la verga! ¿Tú qué opinas, chas? ¡Yo opino que Balrog tiene que quitarle por lo menos dos vidas para que esto funcione! ¡Donkey Kong! Yo opino que Balrog está bien chingón y Aero está todo estúpido ¡Ja! ¡Como si la tuya siga egg! ¡Aero no se nie a nada sin el Dindo! New Check! 3, 2, 1, ya! y le metió la bola en la cara vemos que Balrog está chingoncísimo y como repetía, aero no trae 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 se acabó la victoria es para Donkey Kong entonces tenemos a la cruda el sudor ganando por una vida sobrevive tenemos a Sugar Pastrana contra aero no trae aero no trae aero no trae aero no traAT aero no la ¡Eso! Tenemos el KO por parte de Ryu Gar Muy bonito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sata se mamó! ¡Bien cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 Las prostitutas duran Palabras inmortales de Saturn Septiembre 2017 Todo es culpa de Sakurai Como siempre le echamos la culpa a Sakurai Hasta que vuelva a hacer Crew Battle Y enseñes lo contrario No hay pedo wey Se la regalamos Es más quítate otra wey Ahí está wey Ahí estaba wey Ahí estaba Eso Eso Venga Venga Que rico Demuéstrales que es el mejor 06 Samus de Hibataro Por eso mismo lo digo El mejor 06 Samus retirado Eso wey Ve por el Ve por el Oiga Venga D.I.T.A. Eso fue un D.I. japonés Un D.I.T.A. Venga Master Venga No hay pedo wey No hay pedo No hay pedo Y sin money wey Que rico Eso estuvo muy Sabroso Soy espejo Es un idiota especial Se va a matar solo wey Eso 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 Otra Ahí la Oh wey No hay pedo wey Llegan No lo matan Ay Eso es lo que voy a hacer No mames Eso es Rage Que buen Punish Muy bien Rage Eso fue un Punish Muy sabroso Más bien Mario Está muy OP wey No hay pedo wey Casi 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 hace el D.I. Taka Taka Te acuerdas De nuestra meta secreta Rage Hijo que tú No eres Rage Ay Sabrosura Que rico No más Caballeros Esto sigue Demasiado parejo Creo que ha sido La que hubamos Más pareja Que hemos tenido Exacto O sea Eso está demasiado Parejo De hecho Si la elección De los integrantes Fue por puro Counter Iba a decir eso Me la robaste Me la robaste Las palabras Del hocico No hay pedo No hay pedo Wey La D No mames Que dicen Ay por Dios Ataques cargados Se van a ser caballeros En Oaxaca Y hay Se dice La D Eso Venga Venga Eso Eso Venga Venga Es tuya Es tuya Un grupo de amigos O se fundan Mejor ¿Tú eres el top De ella? Se emocionan Por una vida De más Wow Ay wey Me equivoqué Me acabo de equivocar En el marcador Ya les quité una vida A ellos No hay problema Se equivocaron Es que le da un escándalo Me pasas mi cargador El blanco Sobrevive Lo loco Si con mucho gusto Te paso del cargador Tumbling Mario Vamos Venga amigo Confiamos en ti Son las 10.54 En punto Si Y ustedes putitos Que querían de dos vidas Wey Mingo Vamos Mingo Uno Venga Venga Está todo grabado Wey Para futuras Investigaciones Eso Venga amigo No te quita ni una Eso Dale Dale Toda Tu Ternura Eso Solo está Saltando No te quita ni una Yo sé Peter Panza Está A la A la A la A la A la Eso es tuya Es tuya Ya está ¿Eso es tuya? ¿En la vida? No Wey Eso Reyes Que buen Punish Lo hackeo, René Por un pato Eso es todo, chingada madre Qué rico Aquí por un neutral, caray Nueve vidas contra nueve vidas Güey, eso está muy acá Ya veremos quién la tiene más grande La espada Yo sí A veces, a veces, mano ¿No hablarías conmigo, Sato? ¡Sato! ¿No hablarías conmigo, güey? ¿No? Güey, eso duele de cierta manera Se siente raro, pero duele, güey Ya sos un trapito Soy un trapito 3, 2, 1 Somos los trapitos Los trapitos de la comunidad Son monas chinas No Creo que eso pasa cada milagro Me pregunto ¿Qué hará Cuando un Link Encuentra otro Link En For Glory? ¿Se spamean hasta la venda? ¿O se suicidan? Estos güeyes ¿Qué hicieron, cabrones? ¿Qué hiciste, güey? Pues aquí Pineda Pineda se está Sobreando a Germen Detrás de donde nadie los ve Tras bambalinas Eso está muy, muy Gasioso, Germen ¡Ay, güey! Yo me dormí con piñe ¡Ay, qué sabroso! ¡Qué rico! ¡Oh, Snatch! Güey, es la Crioron Más pareja que hemos tenido, güey La más pareja ¡Usa la cabeza! ¡Eso! ¡Clávales a Master Sword! ¿Quién dice? ¡Oh! Cerca No hay pedo, no hay pedo ¡Venga, Mingo! ¡Timealo, güey! ¡Timealo, güey! ¡Timealo, güey! ¡Hay tiempo, güey! ¡Eso! ¡Chinga la madre! ¡Qué sabroso, güey! ¡Y flechitas también! ¡Minifus ya se puso nervioso! ¡No te quitas la segunda vida! ¡Esta, es tuyo! ¡Eso! ¡Eso! ¡No mames! ¡Qué rico! ¡Capita, güey! ¡Ah! ¡Bien, Mingo! ¡Eso es todo, chingada madre! ¡Aquí! ¡Se hizo duble! ¡Ya! ¡Ya se definió, güey! ¡Se ven verde! ¡Se ven verde! ¡Y Rodos verde! ¡El Rodos azul! ¡El Rodos azul! ¡Sobredive! ¡Es el Rodos Shiny! ¡Smart! ¡Ja, ja, ja! ¡Adi, güey! ¡Felicidad! 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 Muchachos acaban de cantar otra Money Match Ya se fue Ya están cantando Money Match A las 11 de la noche Está a punto de acabar Ah no, se lo llevo Uno Ya dense La madre Me hagan miedo los perros de YouTube You guys, ¿Escuchas esto? Han hablado Wey, sacó todo el odio que se guardó durante todo el weekly wey en ese comentario Y a nivel mundial Venga, venga, venga Dobles wey No sirve aquí eso No Si, camiones topen dobles Más canters Ups, no has pendejo Ups, no has pendejo Wey Me están mamando mucho Tranquilo que me no hay pelo wey Si pierdes Ya wey Suya Un taco match wey Y si regresas Tres puntas Tres puntas Tres puntas puntas Tres puntas puntas Con tres puntas cualquiera se va Eso es muy cierto Eso la neta es muy cierto Eso la neta es muy cierto Ya llegaron por mi wey Ya me voy No se, porque el person a hablar aquí, wey Por que el person a hablar aquí Vale, a ver Yo lo quería, wey No, no quiero Y habla lenguaje A la madre wey Explotó ese wey Wey, eso es racista cabrón El tamaño no se importa Ay, que rico hubiera estado eso wey Yuga demonio ¡Era OPI ahí wey! Wey Tenemos un Kyoga como vales Que no mete mano Y es guapo No wey, si le mete Yo estoy hablando de Mingo No mames Para Mar Sobrevive Wey 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 Germán 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 A ver, cuchéalo cabrón Órale culero Sí cabrón, cuchéalo contra él Contra culero Ah no, fue Rodel que lo cuché Rosalina y destello Te confundí con Germán Verde wey Como cinco Perdón wey, perdón Perdón wey, perdón Todas de putazo Eras droga realmente wey Vas a tener No mames Son semillas de poder Es la semilla de Chasley Es la semilla Wey a calar Tres, dos, uno Ya Tres, dos, uno Venga Venga Vense Hola Sato Ah, era tuya Me gano de aquí La mamá está ahí bien duro O sea, era Crew de Pockets Y el cabrón de Germán Saca alusina O sea, wey Se mamó bien duro A pesar de que iban ganando Saca alusina Relájala No hay pedo wey Se la regalamos wey ¡Ay wey! Si pasa, si pasa Eso Es tuyo Es tuyo No hay pedo, no hay pedo Sigue viva No mames No hay pedo No hay pedo A la madre Por arriba y por abajo ¿Te va a violar? Sabroso Ah, qué rico Se acabó La victoria es para Rosalina y Destello Sobrevive Esas amigas no se ven de nada Chas Deja de drogar a tus compañeros A la madre ¡Sigue! Jajajaja ¡Aaah! 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 Vea, ¡no! ¡Aaah! Y es shipping Jajajaja ¡No hay wey! Es solo un niño ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mátate! ¡Eso! ¡Ya valió madre el bench! ¡Para volver al combate otra vez! ¡Oh! 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 ¡Están aventando todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Oh! 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 ¡Quieta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy granza! Se lo dice un main dog Eso es acá ¡Ajá! Es solo un niño Que pedo Que acaba de pasar aquí Que acaba de pasar aquí Wey Todo recae en Master Oscar wey Todo Todo recae Pero los clavos bien le van a entrar wey Sobrevive Luigi No vamos Mario Verde Te la vas a mamar wey Ya escogió lo que le huyiste wey Ya valió verga Ya valió verga Si ya valieron verga La neta si Master 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 Popeta en punto de los friends Venga 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 su madre en América 3 2 Siempre 1 Ya Voy a intentar comentar Chido wey Si wey No me va a salir wey Pero wey 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 Master Oscar Wey se lo está agarrando Luigi está teniendo muchos gas muy buenos wey Y el resto se le está complicando mucho entrar wey Mucho entrar A ese resto se le está complicando entrar No va No va Sigue vivo wey Sigue vivo Master tiene para De sobra wey Tupi 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 Hazme 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 La desfresión Huevo Capazazo Capazazo Usa la cabeza Uy así Usa la cabeza Chingas de madre Ah huevo Así era wey Le queda una vida ¡Todo recae en Master! ¡Todo! ¡Todos los esfuerzos! ¡Eso estuvo rico! ¡Eso! ¡Otro wey! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Echale las pompas! ¡Venga! ¡Ay! ¡Retzo suda! ¡Retzo está sudando! ¡Ejotea como yo! ¡Tiene más chiste que los que hace Renéu! ¡Ton! 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 ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Corre! ¡Es tuyo Master! ¡No se en que crew estoy! ¡Eso! ¡Ooooo! ¡Okey! ¡Wey! ¡Nos vamos! ¡Nos sacamos de ir a la última vida! ¡De la crew battle! ¡Ay! ¡Tiene calidad de gran para! ¡Ya hace un ton! ¡No sale! ¡Inche inútil! ¡No es ova! ¡Ay! ¡A huevo! ¡Que esté chingada madre! ¡Que parte es el puto de este chingado! ¡Máster! 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 ¡Es tu sexualidad! ¡Ni pedo! ¡Y así comina esta crew battle muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Chingada madre! ¡Ay! ¡Hay demasiado sal! ¡Hay demasiada sal aquí! ¡Pinche sal!